Hola, les decíamos la semana pasada que en Castilla y León tenemos algunas de esas marcas de toda la vida y hoy les vamos a poner otro ejemplo. Si les pido que piensen en una marca de pipas, probablemente a su mente acuda Facundo. Está en Palencia, nació en 1944. Todos recordamos su eslogan histórico y hoy les vamos a explicar cómo nació, cómo Facundo Blanco y Lola de la Fuente hicieron marketing antes del marketing. Y el toro dijo al morir, la plaza un silencio sepulcral. Mis abuelos fueron los primeros en adoptar el sistema en polietileno, es decir, en plástico y una empaquetadora automática. Ahora nos hemos propuesto que además de hacerles felices a nuestros consumidores, hagamos felices a nuestros alcaldes colaborando con la limpieza en las ciudades. Podemos traer, por ejemplo, pipas de Estados Unidos, pipas de Argentina, pipas de Israel. Siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Los aplausos fueron geniales, le quería sacar en hombros a mi padre. Los fundadores de Facundo hicieron marketing, benchmarking, desarrollaron su know-how, ampliaron su porfolio e invirtieron en Imasd sin saber que hacían todo eso, hace más de 60 años y sin ningún MBA. Conoceremos también hoy otra empresa, un taller muy interesante que está al servicio de la ficción. Hablaremos de hipotecas, pero para empezar les descubrimos una empresa en constante crecimiento que empezó con el acierto en un producto y en una forma de promocionarlo. Lo primero que se nos ocurrió a mis suegros es hacer una publicidad exterior, pero también con unos mensajes y con unos logotipos. Aprovechando que él se llamaba Facundo y se apellidaba blanco, hizo un eslogan diciendo Facundo da en el blanco, en el centro de la diana, y después se ha modernizado. Tenían para repartir un burro que se llamaba baldomero, en un carro. Tuvo pues el atrevimiento de llevarse a la primera feria de muestras que había, la feria del campo de Madrid, un burro con un carro lleno de bolsas de pipas en las que ponía Facundo y lo paseaba por toda la feria continuamente. Fíjate, en una feria del campo, que la gente iba con la primera en España, que todo el mundo iba a ver lo que hacía en la feria, lo que no se le ocurría a un hombre es tener un burro y un carro dando vueltas por allí con el nombre de la empresa, o sea, con su nombre. Y además yo decía, papá, lo de Facundo es un nombre fío, dice Facundo es lo más grande que me ha dado Dios. Facundo porque nació el día de San Facundo, o sea, que ya viene de familia. Pero después, cuando tenían trabajo a tiempo total las cigüeñas para traer niños al mundo, pues llegó y dijo, quiero llegar a este mundo a probar pipas Facundo. Ahí está la cigüeña con el niño. Lo de la cigüeña fue antes del toro. Antes del toro, claro. Y después ya surgió la idea de hacer hablar a un toro filósofo que pronunció la sentencia del momento supremo de su muerte. Fue increíble. Estábamos en la Plaza de Toros Antigua de Palencia y él salta un altavoz en la plaza que lo permitían. Y el toro dijo al morir, la plaza un silencio sepulcral, y siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Los aplausos fueron geniales, le quería sacar en hombros a mi padre. O sea, aquello fue increíble. Y luego se repitió en Valladolid y con el mismo éxito. A mí me habían suspendido y tuve que ir a la facultad a examinarme y estando arriba, en la Facultad de Económicas, arriba, me salta un. Me dijo el toro al morir hasta en la facultad, porque yo creí que me moría de vergüenza, pero vamos. Se inauguró por el día, por San Antolín. O sea, el eslogan le preparó mi padre. Sí, bueno, los toros de San Antolín. Por la radio, que antes era la radio. Y los camiones siempre han sido, pues para nosotros, el mayor exponente de llevar la publicidad por todos los rincones de España. No había entonces casi ni camiones, pero cuando hubo camiones, primero camionetas y después camiones, se ha ido haciendo esa penetración en el mercado y hoy mismo todos los camiones nuestros llevan los rótulos que van indicando y van reconociendo esa publicidad exterior. Lo primero es descargar la pipa. Recibimos pipa de América, recibimos pipa de Israel, recibimos pipa de Turquía. Vamos sondeando los distintos mercados de pipas. Entonces bien podemos tener, por ejemplo, pipas de Estados Unidos, pipas de Argentina, pipas de Israel. Hay hasta siete países en este momento que te pueda contar. En el continente americano, Canadá, Estados Unidos y Argentina. En Medio Oriente, Grecia, Israel y Turquía. Y ahora estamos ya empezando a traer de China, el mundo de China. Esta es americana. Es la que nosotros envasamos como europipa. Técnicamente se llama americana XL. Toda esa pipa se clasifica, se ordena por variedades y se almacena en los hilos. Hablamos de toneladas y para que nos hagamos una idea visual, los hilos que están en la parte trasera de la fábrica pueden dar cabida más o menos a un tercio de la producción anual. Bueno, pues aquí yo creo que cada silo hace unos 400.000 kilos. Estas pipas anteriormente ya nos han mandado una muestra del proveedor en la que nosotros ya hacemos un análisis y confirmamos si es de la calidad que nosotros queremos o no. Lo primero es que compramos ya una pipa que viene seleccionada en triple fase, es decir, se ha seleccionado ya tres veces para que venga la mejor calidad posible a nuestra fábrica. Aquí lo primero es hacer una primera toma de contacto con las pipas que llegan para medir la humedad y el peso específico. Y después se hace un análisis mucho más específico en nuestro laboratorio y en nuestro departamento de control de calidad. Aquí se envían las materias primas de billada para hacer los análisis más complicados, podemos decir. Podemos mirar las aflacatocinas, el nivel de gránulo con estos tamices que tenemos aquí. De esta manera podemos un poco seleccionar para cada tipo de pipa el tamaño idóneo. Y si hay muchas diferencias, sobre todo en sabor, en textura, en la resistencia de la cáscara y sus propiedades, porque también fluctúan. La gente entiende que es solamente un producto de ocio como aperitivo, pero tiene unas propiedades minerales y desde luego muy saludables, cardiovasculares. Es curioso, en el norte gusta la pipa grande, la extra, en todo el País Vasco, Galicia, etc. Generalmente en todo el norte. En cambio en Castilla y León le gusta más la blanquilla. La llamamos la blanquilla, que tiene una peculiaridad de que tiene menos contenido graso y es mucho más sabrosa. Y en otros sitios a lo mejor tenemos que ir a pipas más tipo americano, tipo que tenga mucha más fortaleza, pues como por ejemplo Andalucía, y ahí pues le vendemos la pipa azul. Tiene que tener un buen sabor, porque nuestra pipa desde toda la vida siempre se la ha valorado por el buque. Por ese saborcillo, buen sabor crudo de la pipa corresponde a un buen sabor de tueste final. Eso es inedudible, más el proceso, y el proceso, claro. Hay un nivel de producción muy alto, está muy mecanizado tanto el proceso de empaquetado, como el resto de procesos, tanto el proceso de clasificación, limpieza, y por supuesto, fundamentalmente, el tema de empaquetado y la logística y la preparación de pedidos, etc. Hacemos una primera selección por densimetría y por calibre. Aunque ya toda la pipa viene clasificada, nosotros a su vez después le hacemos, digamos, que una fino superior. Entonces tenemos cribas, tenemos mesas densimétricas, tenemos seleccionadoras de color. Se hace un contraste lumínico y lo que hace es expulsar la pipa que no es igual a la demás. Una por una, en función de su color, ve si ha tenido algún problema de humedad o de insectos, de picadura de insectos, y al cambiar la tonalidad lo que hace es expulsar esas pipas que son conflictivas a nivel de sabor. Y todo eso después pasa al proceso de salado y posteriormente al proceso de tueste. Ya en el tueste se controlan los parámetros para conseguir ese sabor tan característico. Hasta entonces las pipas se habían hecho mal. Lo único que se hacía es pegar como se pudiera la cáscara a la sal, lo ponían al sol y lo metían en sacos de yute. Él dio un vuelco a toda esa iniciativa, consiguió salar sin tener que pegar la sal, consiguió tostar adaptando unas máquinas que existían. A través de un proceso que venía, en cierto modo, de la forma de tostar cacahuetes, diseñó un tostador que en principio fue manual. El mejor caballito que había en la provincia le teníamos nosotros, porque el tueste, cuando empezaron mis padres, entonces era manual. Y el tostador tenía una manivela y nos sentaban en la manivela y nos daban como que era un caballito. Y entonces nos levantábamos de la cama y corriendo a ver si estaban tostando para que nos montasen el caballito. Y posteriormente ya se automatizó en su momento. Y consiguió hacer después unos envases, cambiar de saco grande a saco pequeño. Mis abuelos fueron los primeros en adoptar el sistema en polietileno, es decir, en plástico, y una empaquetadora automática. Era un espectáculo a la gente, como no había televisión, pues se ponían a verlo alrededor de la máquina, a ver cómo formaban las bolsas, entonces eran volumétricas. Y después ya dieron pasos sucesivos. Mi sogra estuvo trabajando 15 días en una fábrica de Estados Unidos para saber cómo se freía. Y la primera freidora automática de frutos secos también la trajimos de allí, de Estados Unidos. Continuamente han estado innovando y nosotros no hemos tenido más remedio que seguir haciéndolo por la cuenta que nos tenía. Es una máquina que lo que tiene son 12, 14 y 16 vasos, dependiendo del modelo. Y lo que hace es sumar varios vasos de los pesos para llegar al peso exacto de la bolsa. Es decir, si nosotros tenemos que meter 100 gramos, hace sumas de 2 o 5 o 7 vasos, en función de lo que haya en cada vaso en cada momento, y garantiza que haya 100 gramos. Lo bueno que tiene esto es que no tiene nunca menos de 100, que por ley obviamente no vamos a dar nunca menos de lo que está escrito, y no vas de más, con lo cual estás optimizando costes a la hora de producir. El gran éxito ha sido una política de reinversión del 100% de los beneficios y del margen, en el dar una evolución a la empresa, el no quedarse sentados con una muy buena marca que tenían ya en su día, un muy buen producto, sino ir buscando todavía la mejora del producto en cada momento. Los grandes pasos que hemos dado han sido el transformar las dos fábricas a que estén libres del gluten, para que los celíacos y sus familias puedan estar consumiendo nuestros productos sin ningún problema. Siempre hay que estar innovando, pues bueno, estamos metiendo nuevos sabores, las pipas chimichurri, que ya llevan ya un tiempo, y continuamente se están probando nuevos sabores para darle un toque superior a las pipas que ya tenemos, para un poco abarcar más mercado. El mercado ya sabes cómo es, es muy exigente, la gente se va cansando de lo que es tradicional y quiere probar otras cosas. Lo que sí que es verdad es que la gente vuelve a sus orígenes y en los últimos años sí que se ha experimentado un crecimiento del mercado de pipas. El libre servicio ya representa el fruto seco más vendido, sin lugar a dudas, y creciendo, con un crecimiento muy por encima de la media. En el fondo, a todos nos gusta volver a los orígenes y las pipas, gracias a Dios, van dentro del casi del ADN de nuestra sociedad. Hemos sido capaces durante 66 años de hacer felices a nuestros consumidores, ahora nos hemos propuesto que además de hacerles felices a nuestros consumidores, hagamos felices a nuestros alcaldes colaborando con la limpieza en las ciudades. Dos bolsas que están unidas por la base, en una se vierten unas cáscaras, las pipas buenas, y en otras se van sacando, separando después de comer, las cáscaras. Y cuando ya se aplique, todo esto es un papel degradable y no hay ningún problema para el medio ambiente. El más tradicional, sin lugar a dudas, es el de ir al partido de fútbol o a los toros y comerte tu paquete de pipas. No obstante, haciendo estudios de mercado, lo que hemos visto, hemos detectado un gran consumo, por ejemplo, en las casas, viendo la película. Es otro desarrollo que este va enfocado tanto al ama de casa y al amo de casa. Y este es otro sistema también, ves, que es para el servicio de los coches. Hay mucha gente que le gusta ir comiendo en el coche y entonces esa bolsa va doblada dentro del vaso, se despliega, se pega al vaso y entonces se va haciendo la misma aplicación. Está relacionado con el ocio, con lo cual cualquier punto de paseo por la calle o por el parque también viene muy relacionado al consumo de pipas. En Carna Bolsita le decimos pida su bolsa de papel para depositar las cáscaras. Pero aparte de eso, en las cajas de fuera también estamos metiendo esta pegatina en la que se comunica a todos que está dentro este sistema de eliminación de cáscaras. Le hacemos también una autovilla al punto de venta para que se mentalice. Hemos escrito también cartas a los distribuidores. A la gente lo que le gusta es pelar las pipas, porque no es lo mismo. Nosotros diríamos, oye, en vez de toda esta campaña que estamos organizando del sistema de las facundoleras y tal y cual, se podría evitar tostando la pipa ya pelada, que está mecanizada. Pues no, porque como hábito le gusta a la gente pelarla. Pero es que el sabor es totalmente distinto. Nosotros las pipas peladas las consumimos mucho más en mezclas con otros frutos secos que individualizadas. Nosotros las traemos de varios sitios también del mundo. Las americanas tienen una técnica muy depurada para hacerlas. Hay dos técnicas que ya se hacen desde hace tiempo. Una es la de impactar la pipa a gran velocidad contra algo y entonces abre la cáscara y se puede separar. Y hay otras es que someterlas al vacío, como hay una cámara de aire entre el grano y la cáscara, al hacer el vacío chasca y en todo caso después, en ambos casos, hay que pasar por un proceso de separación y de selección. Al final de todos los productos salen unos 77 millones de bolsitas al mercado cada año. En pipas, pues ya diría que la mayoría, más de la mitad, pero vamos, entre esas y el resto del producto estamos en 77 millones. El mundo de los aperitivos es imaginativo, en formas, en diseños, en texturas, en todo tipo de cosas. Los chasquis serían nuestro segundo producto a día de hoy, aros de maíz, basados en harina de maíz. Pero a raíz de toda esta instalación de chasquis hemos hecho procesos productivos diferenciados, con tecnología propia. Nosotros somos pioneros, hemos diseñado una freidora al vacío, porque si se logra el frito con menos temperatura, no se produce la oxidación de los ácidos grasos. Gracias a Dios, nadie tiene la tecnología que tenemos nosotros, ni la materia prima que utilizamos nosotros, con lo cual sigue habiendo un hecho diferenciador, que es el producto y el mejor de todos, que es la marca. Se podría crecer mucho más rápidamente haciendo marca blanca para esos monstruos enormes de la distribución, pero entendemos que el camino difícil posiblemente sea el nuestro, pero hemos elegido eso porque somos marquistas y creemos que nosotros detrás de la marca no solo hay un precio, hay una calidad que respalda ese precio. En Facebook, sin ir más lejos, pues tenemos un montón de fans en páginas que no hemos creado nunca nosotros, es decir, es gente que de manera espontánea las quiere y sobre todo hay muchos que protestan porque no la encuentran en otros países. Nos piden a ver cómo localizan nuestros productos en otros países, pero bueno, las cosas son difíciles y poco a poco se lo iremos intentando llevar. Lo que queremos es crecer, lo que aspiramos es a ser, no una multinacional, ojalá, pero sí a crecer y expandirnos, que es el objetivo que tenemos en este momento. No solo es tratar de exportar un poco para vender un poco más, no, es cambiar de raíz las concepciones que tenemos, porque ni la dimensión internacional es lo mismo, ni la filosofía es la misma, hay que adaptarse a cada sitio, a sus gustos y nuestros productos, o puede ser magníficos para nosotros, pero hay que hacerles magníficos para cualquier sitio donde vaya. Realmente hemos heredado una marca que yo creo que lo es todo, porque es una vida de, son tres generaciones, dedicándole toda su pasión y todo el cariño a la marca. Es de toda la vida, porque yo ya tengo mis años, ¿no?, pero yo recuerdo que de niño yo comía pipas Facundo, entonces es una marca entrañable, verdaderamente entrañable, y para mí se puso una gran alegría cuando vi la posibilidad de poder trabajar aquí. Con el nuevo claim de Facundo, un placer de este mundo, nos llevamos toda esa esencia de la marca, todo el corazoncito de la marca nos la llevamos al consumidor. Toda esta estrategia, si la hubiésemos hecho con otra marca que no tuviese ese pasado y ese presente, realmente no hubiera válido. El toro no lo vamos a abandonar, nuestro toro es nuestra mascota y es lo que nos ha acompañado toda nuestra vida, y realmente lo que hacemos es no herir en lo posible a todos aquellos que pueden ser susceptibles con el tema de los toros, pero muy orgullosos de él, vamos a seguir con el toro siempre. Yo creo que todo el mundo, de Palencia al menos, conoce quién fundó Facundo, o sea, Facundo y Doña Lola. La gran virtud de mis suegros fue que vieron en la pipa un nicho de realización, y en un pueblo como Villada, que habéis visto, donde no había ni pipas, donde no había ni máquinas, donde casi no había consumidores, montaron una empresa. Porque cuando la imaginación de un empresario vuela, es capaz de movilizar cualquier cosa. En el cine, en el teatro y en la televisión, en recreaciones, en exposiciones, las figuras y los objetos que salen del taller Prometeo de Valladolid están en el mundo de la ficción. Van a conocer los secretos de esas cosas de mentira cuya misión es parecer de verdad. Me llamo Juan Villa y tengo 32 años. Escultura, más o menos. Fundamentalmente en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid, autodidacta, y también con Colin Arthur, un profesional de hace muchos años. Porque me apasiona este mundillo. Cuando te das cuenta que esto, aparte de divertirte, tiene que ser una empresa. Que lleva mucho tiempo y que te puede invadir totalmente tu vida personal. Eso también. Que te invade totalmente toda tu vida. Pues seguir haciendo estas cosas siempre, toda la vida. Que tenga pasión, energía y que se divierta muchísimo haciendo las cosas, los trabajos. No se asusten porque no es verdad. Es una reproducción de un mamífero del Pleistoceno y tuvo su minuto de gloria en un programa de televisión. Ella, también. La crearon para sustituir a la actriz en la película La vampiresa de Venecia. Y ahora es, desde las estanterías, testigo de todos los encargos que aquí llegan de televisiones, compañías de teatro, museos o iglesias. Por el tipo de trabajos que hacemos, casi siempre viene todo como muy guiado. O tenemos, por ejemplo, para televisión un guión, entonces con unas tomas en concreto y ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Cuando trabajamos para teatro, más o menos viene predeterminado también por el guión. En museística, que trabajamos mucho, siempre hay una idea, un guión. Bueno, es verdad que la parte creativa es fundamental, pero es mucho menor a lo que la gente se pueda llegar a imaginar. Es un trabajo que fundamentalmente tiene, yo creo que un 90% de mucho trabajo, de realizar los moldes, las copias, las réplicas. Saber combinar materiales, resinas, poliuretanos, látex. Las manos hacen el resto, poco a poco van dando forma a la ficción. Sin perder de vista las técnicas tradicionales de moldeado y reproducción, Juan Villa ha incorporado a su proceso las nuevas tecnologías. Le permiten ser más preciso, más exacto en el diseño. Las exigencias del guión, de hecho, le obligan, tiene que dar el mayor realismo posible a sus figuras y muchas veces a contrarreloj. Nosotros podemos tener una figura pequeñito, podemos realizar un escáner en tres dimensiones, generar un modelo digital en el ordenador y a partir de ahí hacer cosas. Podemos ampliarlo, deformarlo, una vez que ya el modelo digital está definido, lo podemos fresar con máquinas automáticas, con fresadoras de cinco ejes que nos lo fresan en un material que nosotros luego podemos trabajar e intervenir sobre él, que no tiene por qué ser el material definitivo. A partir de ahí, luego ya, como siempre, podemos hacer unos moldes y unas copias, por ejemplo, en bronce. Cuando no disponen de mucho tiempo, solo esculpen lo que se va a ver ante las cámaras o emplean materiales fáciles de manipular que, como el látex, agilizan el trabajo. Así lo hicieron con las momias de Chinchorro, encontradas en Chile y consideradas las más antiguas del mundo. La cámara la ponemos donde más nos interesa, donde está mejor la figura, donde tenemos recreado el efecto y después con la iluminación completamos. Por eso puede asegurar que en su mundo es todo mentira. Casi todo. A veces el secreto está en saber mezclar cosas reales con cosas artificiales. Recuerdo hace un tiempo que nos pidieron para televisión unos cadáveres en descomposición para explicar unas fases de descomposición. Entonces, bueno, evidentemente los cadáveres eran artificiales. Lo que tuvimos que hacer fue conseguir los bichitos que fueran de verdad. Probablemente si hubiéramos metido gusanos de mentira hechos aquí en el taller, hubiera cantado y hubiéramos dicho, bueno, esto es un muñeco y no funciona bien. Pero el hecho de meter gusanitos, bichitos, que de verdad tenían su movimiento y aportaban su riqueza, bueno, pues se empieza a confundir. Son trucos que ha ido aprendiendo con los años y tomando buena nota de todo lo que se hace en Estados Unidos. Los norteamericanos son el referente de este sector que en España cada vez va teniendo más presencia. Parece que sí, que con el tiempo va resurgiendo un poquito y en España y nos empezamos a acostumbrar en casi todas las exposiciones, casi todos los museos que se inauguran, que se abren, todos tienen piezas físicas, piezas reales que la gente puede ver, que puede tocar, que puede experimentar. En ese sentido, es verdad que se está haciendo muchísimo más ahora de lo que se venía haciendo tradicionalmente, que quizás el tipo de exposiciones eran más de papel, podríamos decir. Así que, como ven, a veces las cosas no son lo que parecen. Con la que les hemos dado todo el año, seguro que si les hablo de caja única, piensan en cajas de ahorros, pero hoy vamos a hablar de la otra, de esa de la que se discute siempre si se rompe o no se rompe. En nuestro diccionario les explicamos qué hay en la Caja Única de la Seguridad Social. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de Caja Única de la Seguridad Social. Ahí llevan todas las cotizaciones de los trabajadores de España al objeto de poder pagar las pensiones de nuestros mayores. Con ella también se paga el complemento a mínimos, que es aquellas pensiones que tienen una renta muy baja para poder igualar un poco a las de mayor renta. Lo que sí que es cierto es que este complemento a mínimos debería de pagarse con los impuestos del Estado y no con la Caja Única de la Seguridad Social. Todo lo que sobra de la Caja Única de la Seguridad Social, todo el dinero que sobra va a un fondo de reserva de la Seguridad Social para cuando vengan malos tiempos. Vamos a hablar de viviendas y préstamos en la noticia de la semana. Los últimos datos indican que mientras en el conjunto de España se han formalizado menos hipotecas que el año pasado, en Castilla y León ha ocurrido al revés. Ha subido el número de hipotecas y el importe medio de esas hipotecas ha bajado un 16%. ¿Invertiría usted hoy en una vivienda? A lo mismo no. No. Con el corazón diría que sí, pero el cerebro dice que no te la juegues. De ninguna manera. No creo. Llegar a la conclusión de que ya es el momento idóneo para adquirir una casa no es un proceso fácil. No saben hasta qué punto el mercado puede bajar y su miedo es comprar y que baje. Pero aunque no se lo crean, muchos lo tienen claro. Siempre es un buen momento porque las viviendas han bajado, pero tampoco tanto. Invertir sí, porque me imagino que ahora estando como está el mercado puedes obtener alguna ventaja. Ha aumentado un poco el inversor que quiere el inmueble como rentabilidad. Se inicia la cuenta atrás. La subida del IVA del 1% y la reforma fiscal que elimina las desgrabaciones a partir del próximo año explican por qué la compra-venta de casas se ha animado este 2010. No podemos aventurar que no vaya a bajar, pero desde luego las bajadas no van a poder ser significativas. Las hipotecas aumentaron en Castilla y León en agosto un 5,3%, mientras que en el conjunto de España cayeron un 7,8%. En total en la comunidad se constituyeron 4.760 hipotecas. Vamos avanzando a la normalización. Aunque la caída de los precios no ha concluido, a partir del próximo año será más difícil encontrar un chollo. La desgrabación fiscal que se va a encontrar el que adquiera la vivienda antes del 1 de enero va a estar entre el 15 y el 18%. Para que le compense a esa misma persona, en vez de comprar ahora, comprar dentro de un año, pues la vivienda tiene que reducir su precio entre un 15 y un 18%, y eso a día de hoy prácticamente es imposible. Eso va a tener un efecto complicado para el primer semestre del año 2011, porque el que quiera comprar vivienda en el primer semestre del año 2011 va a adelantar su decisión ahora precisamente por la desaparición de la desgrabación fiscal. Con lo cual, la primera mitad del año que viene se prevé francamente complicada y sobre la segunda mitad, pues de momento no nos atrevemos a hacer ningún tipo de presagio. Hay más noticias en la actualidad económica, se las resumimos ahora. La crisis obliga a la economía del ingenio. Los gastos de los hogares españoles se recortan un 4,8% en 2009, casi el doble en Castilla y León. El gasto medio por persona se situó el año pasado en la comunidad en 10.690 euros, 674 menos que la media nacional. Gastamos más en vivienda, agua o luz, pero nos privamos del ocio, recortamos en ropa y zapatos y viajamos menos. Castilla y León, única comunidad donde las ventas del comercio minorista no descendieron en el mes de septiembre. La cifra ni subió ni bajó, mientras que la media nacional cayó un 2,3%. La comunidad es una de las pocas que, en este año, ha creado empleo en este sector. Asambleas extraordinarias en Caja Círculo y la fusionada Caja España y Caja Duero para avanzar en sus procesos. La burgalesa ha dado el visto bueno a su integración con Caja Inmaculada y Caja Badajoz. Caja España y Caja Duero tienen ya al mando a su presidente definitivo, Evaristo del Canto. Renault ganó en los nueve primeros meses del año un 18% más que en el mismo periodo de 2009. Resultados positivos gracias a las ventas mundiales. El mercado en Europa aún sufre la caída en las ventas. En España bajarán este mes un 40%. Nos vamos. La semana que viene les descubriremos más empresas sorprendentes de Castilla y León. Gracias por acompañarnos. Adiós. La semana que viene les descubriremos más empresas sorprendentes de Castilla y León. La semana que viene les descubriremos más empresas sorprendentes de Castilla y León. ¡Gracias!